La Lucy no ha tomado ni verga Bueno, eso es lo que quiere al final ¿Qué te pasa? Me voy a cerrar mi cuenta Es que voy a grabar así Que se tome ¿Quién es? ¿Pero quién es este chico? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tienes, no tienes ¡Ahhh! 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 Sorry Esto queda así mega chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, arreglar para los megas. Hice cosas porque no hay megas y no hay baterías. ¡Vamos! 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 ¿ mgome después descansa? ¿Ah, luego está Me lo ponen con el dolor... Entera deslilidad ¿Todo SAPE Ya estoy descansado, voy a conseguir megas, tarjeta, ya, vamos a cortar, vuelvan pronto, voy a ir a comprar mientras, me dejo al visto, cerveza, fría, cerveza, ¿la van? Voy a ir a comprar tarjeta, me quedan sin megas, a ver, pueden colaborar para la tarjeta o cortamos a la verga. Voy a ir a comprar tarjeta, me quedan sin megas, a ver, pueden colaborar para la tarjeta, me quedan sin megas, a ver, pueden colaborar para la tarjeta, me quedan sin megas.